Hola chicos que tal? Bienvenidos a un nuevo video mas para este canal y pues muchos le estaban esperando, me lo han estado comentando y ya salio el tema de los encuentros como ustedes ya sabran tanto por twitter si me estan siguiendo en twitter ahi he publicado incluso que este jugador sigan a lo que es este Futhiat, sigan a lo que es Tonkalefi y otros mas que lo tengo en el twitter para que ustedes esten al tanto de los nuevos jugadores que estan saliendo tanto del equipo de la semana, de los encuentros, los SBC y muchos mas, asi que por esta vez 5 encuentros a tomar en cuenta chicos para llevarse a este serbio Sikovic, asi creo que lo estoy pronunciando bien y el tema es Schalke contra el Borussia Dortmund, el Benfica contra el Porto el Lazio contra la Roma, luego el Astria bien contra el Rapid bien y el Paris contra el Monaco chicos osea estos 5 encuentros y solamente se necesitan 4 de ellos para podernos llevar a este jugador de media 85 y vamos a ver sus estadisticas ritmo 101, agilidad 93, tiros 81 los pases 82, bueno defensa y fisico un poquito bajos jugador serbio del Benfica y tiene muy buen ritmo para ser un mediocampista central eso si, tiene bastante velocidad los regates me gustan en el tema del posicionamiento esta ahí, esta regular el control del balon tambien lo tiene muy bien el tiro lejano, la potencia de tiro pues para ser un media 85 creo que esta muy pasable chicos igual eh, esta muy pasable asi que podria ser una gran opcion para todas aquellas personas que no tienen una media tan alta les vendria muy bien este jugador y recuerden son solamente 4 aciertos si, nos vamos primero porque en el Schalke Borussia Dortmund el Schalke Borussia Dortmund eh, la razón por la cual me fui al Borussia simplemente por un cariño que le tengo y ademas que tambien creo que con la vuelta nuevamente de Royce de Marco Royce y de Gotze ya el Borussia Dortmund esta empezando a tomar a, a tener las, las riendas de este equipo y no nos olvidemos de un Pulicic tambien que esta, esta muy bueno y de un delantero que es Batshuayi si, eh, asi que esta, esta muy bien se que, en su ultimo partido que tuvo contra el Schalke no le fue bien porque de ganar de un 4 a 0 lo termino empatando a un 4 a 4 y eso fue lamentable pero creo que en esta ocasión creo que de visita ya tiene que dar a mostrar todas sus armas, eh el segundo encuentro Benfica contra el Porto este si es el clasico de la liga portuguesa eh, el Benfica y el Porto pues estan estan primero en la liga esta el Benfica segundo esta el Porto diferencia de 3 puntos o 4 si no mal recuerdo y pues el Benfica es local por esa razón es por esa única razón es que le doy la victoria al Benfica chicos eh, al Benfica luego otro encuentro que este ya eh, se ha convertido o bueno se esta llevando a cabo ya en muchos encuentros el ultimo en jugarse fue por la Copa de Francia llevando como resultado al París si, lo llevó como resultado creo que fue un 2 a 0 o un 3 a 1 no recuerdo muy bien pero igual fue una clara victoria eso si en ese partido no jugó Neymar no se si en este partido llegue a jugar no se si este convocado pero igual de todas formas el París tiene un muy buen un muy buen plantel mejor dicho Di María Cavani incluso Pastore tiene a a Kurzawa y a otros más tiene un Draxler tiene un Lo Celso así que está muy bueno eh aunque el Monoco también no se queda atrás tiene un Falcao y tiene a otras estrellas que también le van a hacer la competencia pero van a jugar en la casa del de París si, si así que va a estar complicado y creo que el París si se lo va a llevar va a tener la victoria contra el Monaco otro encuentro en la cual muchos me han estado diciendo en la cual de que liga es esa esos equipos de donde son pues pertenece a la a la Bundesliga a la a la Bundesliga Suiza mejor dicho a la Bundesliga Suiza así se llama el nombre Bundesliga Suiza ya en la cual está jugando pues el Rapid le lleva 10 puntos al Austria bien o sea 10 puntos le está sacando pero lo que lo que sucede en esta liga es algo muy peculiar solamente son 10 equipos nada más son 10 equipos no son como en otras liga que son 18-20 solamente son 10 así que pues me voy por el local me voy por el local porque en el último partido llegaron a empatar el Austria bien llegó a empatarle del jugando de visita contra el Rapid así que por esta ocasión creo que creo que el Austria va a sacar unos 3 puntos que son favorables para ellos y como último encuentro Lazio contra la Roma actualmente el Lazio está jugando ahora mismo la Europa Lilla después de este video ya sabrán si ganó no ganó si pasó no pasó no lo sé mientras que la Roma está teniendo un espectacular momento por haber conseguido los pases a las semifinales de la Champions League derrotando al Barcelona y clasificándose de esa manera así que creo que la Roma está en un muy buen momento y creo que jugando contra el Lazio va a dar el golpe de visita va a dar el golpe de visita aunque ambos se encuentran con los mismos puntos 60 60 pero creo que la Roma al menos le va a ganar por un gol yo considero eso igual quisiera saber en los comentarios si es que ustedes fueron por los mismos aciertos que yo estoy teniendo actualmente o si no pónganlo igual de todas formas para saber por quiénes van empate victoria derrota no lo sé quisiera saberlo de todas formas así que este es un muy buen jugador creo que a muchos les serviría y si no lo llevan si en este caso no les sirve pues creo que para próximos SBC les vendrían muy bien si no quieren este jugador y deciden las monedas pues ya se llevarían casi un millón de monedas y si se aciertan los cinco pues ya más de un millón de monedas eso está más que claro así que este jugador no está malo me gusta bastante ya sería cuestión a gustos y preferencias de cada uno para poderse llevar al menos no sé acertar y llevarse monedas que es algo que nos va a beneficiar a muchísimos y bueno chicos a ver vamos a jugar uy 106 Ronaldo que hermoso ya quisiera tener ese Ronaldo pero Ronaldo delantero me refiero a ver contra que clase bueno ya nos encontró un 106 estoy a punto de descender porque soy demasiado manco a ver ustedes vieron incluso el video que subí el día de ayer la cual el internet iba de lasco chicos y se me vino todo a fotos pero bueno ni modo a ver ahí vamos 1 a 0 con gol de dele ali esperemos y no se nos vaya a fotos acá también a ver dele ali ahí está muy bien 2 a 2 2 a 2 gol de caca incluso a ver ahí muy bien muy bien la ruleta a ver pégale bien 3 a 2 3 a 2 vamos que si podemos ahora si ahora si a ver Owen Owen muy bien Owen Owen ay no ese era gol y nos acaban de voltear nos acaban de voltear ahí está 4 a 4 vamos vamos por favor Ronaldito Ronaldito y ahí el palo era para que entre debía de haber entrado no no puede ser a ver a ver a ver Lens Lens ya 5 a 6 ese tal Sensi juega muy bien muy bien está jugando 6 a 6 vamos vamos que si podemos 6 a 6 venga a ver Lens Lens muy bien Lens muy bien Lens Lens eso Lens eso Lens Lens y el gol que bonita jugada de Lens 7 a 6 vamos que si podemos si se puede si se puede venga Owen Owen 7 a 8 bien bien 7 a 8 tenemos creo que 8 a 8 8 a 8 patea 9 a 8 9 a 8 a ver si tenemos la última oportunidad con Ronaldo y no 9 a 9 nos empataron chicos nos empataron ay que bien que jugó este tal Sensi ni modo 9 a 9 gran partido segundo partido a ver contra quien nos toca a 108 contra 1 a ver a ver a ver 11 bueno que paso ya me esperaba uno así de todas formas creo que tuve mucha suerte de encontrarme con un 106 pero es algo normal que te empiecen a tocar este tipo de gRLs en legendaria 2 pues es devastador pero no importa a ver que tanto podemos hacer Gareth Bale Gareth Bale ay el portero chicos el portero a ver Ronaldo venga no ni siquiera le pasamos a Mota a ver Owen esta si es tu oportunidad y ahí ahí patea patea pero que hiciste tenías que patear que fue eso Dele Ali que paso Ronaldo bien Ronaldo muy bien pero que hiciste Dele Ali no increíble a ver Owen no el portero que tal sacada que se dio ay 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 a ver Ronaldo Ronaldito y el portero otra vez otra vez estoy desperdiciando muchas oportunidades Gareth Bale muy bien 2 a 1 vamos que si se puede si se puede venga a ver Ronaldo ahí Ronaldito 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 muy bien 3 a 1 3 a 1 vamos vamos a ver Owen Mr. Owen a ver a ver a ver a ver Owen Owen patea y tiro de esquina tiro de esquina nos metieron el segundo a ver si si metemos otro gol más 4 a 2 4 a 2 vamos que si podemos si se puede si se puede chicos si se puede si se puede a ver acá de esta no te la falles por favor bien 5 a 3 vamos 5 a 4 tengo la última oportunidad a ver si esa entra muy bien que buen tiro de Owen chicos que buen tiro de Owen a ver y con eso aseguramos y perfectamente 7 a 4 increíble muy bien muy bien muy bien contra el 111 7 a 4 wow estaba genial 10 mil puntazos mucho mejor y bueno chicos después de ese empate y esa gran victoria que tuvimos contra un GRL 111 pues ya el video prácticamente ya llegó a su fin ahí está vamos a este este jugador la verdad que está está muy bueno está muy bueno me gustaría poder acertar al menos los 4 de los 5 y poderme llevar este jugador que la verdad me vendría muy bien para ya sea SBCs o quizás reclamar las monedas no lo sé pero igual dejen en los comentarios chicos a ver cuáles son sus pronósticos sus predicciones para yo tenerlos en cuenta para no sé para próximos que se podrían llegar de todas formas pues si te ha gustado mucho el video no olvides regalarme un 6 like suscribirte al canal y activar la campanita que no te cuesta absolutamente nada también seguirme en mis redes sociales que es Facebook y Twitter del canal que está en la descripción y si deseas te puedes unir a cualquiera de los 3 grupos de Whatsapp que lo tengo también en la descripción chicos son 3 grupos el que está lleno pues te pasas al segundo o al tercero igual de todas formas está para que ustedes estén al tanto de todo lo que suceda en la comunidad de FIFA móvil porque nos contamos todo nos ayudamos dando con plantillas y demás o sea a veces se da un desmadre pero es un desmadre bueno sin faltar el respeto a nadie pero nada chicos si conmigo yo me despido de este video conmigo sería hasta un próximo video cuídense mucho chau chau